Y para toda mi gente que siga gozando en sus fiestas Allá en todos los pueblos de Gordorianos Un cariño, se hasta uno le dice Vengan a todos les invito, vengan todos a bailar A festejar a mi comadre y a mi compadre también A buena hora hemos traído un buen traguito pa' brindar Buena chichita estalentado para mañana desobrar Y con bastante ejesito Bueno, todos los hay que vivir, por el amor no hay que tomar La santita bailará, cautizada alegre está La fiesta y te hemos venido alegremente a disfrutar Con el sabor de ceja una pa' mañana bailarán Que viva el dueño de casa y los consuelos también Viva, que vive esta fiesta, viva, viva la amistad Así Y para San Felipe Allá para esa gente linda Con cariño Doña Dolita Si esta uno te lo dice Vengan a todos les invito, vengan todos a bailar A festejar a mi comadre y a mi compadre también A buena hora hemos traído un buen traguito pa' brindar Buena chichita estalentado para mañana desobrar Con los novios hay que vivir, por el amor no hay que tomar Con la santita bailará, cautizada alegre está La fiesta y te hemos venido alegremente a disfrutar Con el sabor de ceja una pa' mañana bailarán Que viva el dueño de casa y los consuelos también Que viva, viva esta fiesta, viva, viva la amistad Y esas palmas que no se escuchar ¡Aviva las palmas! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Y para todos mis compadres que no voces Con los novios hay que vivir, por el amor no hay que tomar Con la santita bailará, cautizada alegre está Esta fiesta y te hemos venido alegremente a disfrutar Con el sabor de ceja una pa' mañana bailará Que viva el dueño de casa y los consuelos también Que viva, 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 viva la amistad